La instalación es un modo artístico donde la obra se explaya en el espacio y la idea es que el público la pueda recorrer e intervenir de alguna manera en la obra. Es una obra textil, mis orígenes en el arte siempre han sido el textil y bueno, después las otras manifestaciones, pero vuelvo permanentemente a mi gran origen. Y en este caso, bueno, tiene que ver con redes y con cordones. Las redes son rojas, representan la sangre, representan el recorrido interno y hay una serie de personajes que han quedado anudados, enganchados en las redes. Entonces, la idea es que, bueno, la libertad siempre está condicionada. Si pensamos en la libertad como optar, como decidir, como tomar decisiones, siempre entre esa cuestión interna hay una cuestión de un entramado social que la limita también. Entonces, es como un juego entre las ataduras internas y los entramados sociales. Y lo interesante es que, mientras la estaba montando, se acercaba mucha gente y bueno, me preguntaban qué quería decir y yo decía, bueno, ¿y qué te parece a vos? Y me maravilló porque, desde un alumno que me dijo, para mí se trata de la trata de personas, otro dijo, para mí se tratan de los problemas sociales, incluso hubo también vínculos políticos. Así que, bueno, eso es una obra, ¿no? Y es maravilloso porque, como dice Humberto Eco, una obra es la suma de todas las interpretaciones. Así que, mientras el público más pueda ver de esto y se pueda detener, más rica y más conformada va a estar esta obra. Liliana, ¿cuánto tiempo va a estar en la biblioteca Juan Filló y hasta cuándo se puede recorrer esta muestra? Va a estar un mes y es la primera exposición, por lo que me dijo Enrique Alcova, de volver a las muestras presenciales. Y, bueno, ya que estoy, quiero agradecer, yo también tengo la suerte de ser docente de esta universidad pública maravillosa y de poder exponer esto en este espacio de arte que organiza Enrique Alcova es un privilegio y trabajar con Mario Gallo, el curador, también fue otro privilegio para mí. Así que estoy profundamente agradecida y profundamente emocionada por la circunstancia. ¡Gracias! ¡Gracias!